Yo me llamo Samuel Esteban López, soy de un grupo étnico Shipibo Conibo y yo resido en la comunidad nativa de Nueva Huaypa y en estos momentos voy a contar una historia, realidad, que es de la Biblia la historia de Caín y Abel dice así la historia y voy a contar esta historia en mi idioma que es Shipibo Conibo les gale nuestra historia la historia de la Biblia y la historia de la Biblia Habel, que no se ha dado cuenta de que el pueblo se le dio a la vida, ya que el pueblo se le dio a la vida, y los que se le dio a la vida. Había que no se le dio a la vida, y no se le dio a la vida. Había que, Habel, que no se le dio a la vida, y bajas y a las que se convierten en su casa. Y entonces, ya tenemos aquí ofrendas aquí, hay que hacer una ofrenda aquí. Entonces, la ofrenda aquí está llevando a Diosa, hay que dar una ofrenda que hay una ofrenda aquí. Hay que dar una ofrenda aquí. Es decir, Diosa le ha dado una ofrenda aquí. No lo sabe el niño, no lo sabe también. Entonces, te preguntan, ¿qué es eso? Entonces, los niños que están en la casa, no están en la casa, no están en la casa, no están en la casa. y es un tratamiento de desayunas No, 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 no. No, 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 no. los cerrarianos los cerrarianos la charla Gracias por ver el video. a veces castigado, castiganos, a como hoy haces. Hátejensho acaeke wustyura, han unan son ruta gantima acaebe, ustera han haiba. Hátejensho biku taeke deos huevo mas. Biku taeke uchuk wustyura hama notakana main konokutai, hatea notikaike al oriente de Eden. Hátejensho biku taeke uchuk wustyura, cuentan Hátejensho biku taeke uchuk wun btb y para todo el mundo.